El año 2003 se creó la Facultad de Ciencias de la Salud, que reúne las carreras de fonoteología, nutrición y dietética, quinesiología, enfermería y odontología. Contamos con profesores de excelencia para cada carrera de salud, quienes se preocupan y mantienen una enseñanza personalizada. Poder estudiar en las universidades más prestigiosas del mundo te da una gran cantidad de posibilidades y experiencias sin atasarse en la malla curricular. Desde el primer año, tenemos actividades en terreno en nuestros campos clínicos para mantener así una enseñanza integral y a la vez acercarnos a lugares donde nuestros servicios son importantes. Por esta misma razón, nuestros compañeros están mejor preparados para enfrentar un trabajo en el rubro público o privado de nuestro país. Así que no lo pienses más y ven a estudiar en la Universidad del Futuro.